es como eso que que es como de ganas de ir al baño nos quedamos mi premio el número de raptor como vaya quedado se queda ahí se queda muy buenas people estamos aquí en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hacer un video bastante diferente y que tengo muchas ganas de hacer, básicamente va como una especie de juego más o menos en el que con una página web que os dejaré el link en la descripción por si os hace ilusión jugar y tal, te metes con una especie de videollamada de miedo donde hay gente que son actores y tal lógicamente no son gente de verdad, pero como que te sumergen dentro de la videollamada y como que pasan cosas raras en ella no me quería hacer un spoiler de lo que viene a ser el juego raro, pero por lo que he visto y por lo que me han contado es bastante chulo o sea que, ya veremos ¿y tienes ganas hermana? ¿te has fijado que hay un pelo público? ¡ay! si os hacieros en jugar, os tenéis que editar solo una webcam y ya está correcto y yo empezaría ya porque tengo ganas y para que alargar, que luego me decís haces introducciones muy largas, pues ahora voy directa al grano es que también tenemos un video de cables aquí que he tenido que, no sé si se ve he tenido que sacar el ordenador que parece tu amigo ahí al lado porque si no, es que los cascos no me llegaban o sea, dar un like has roto toda la magia y has enseñado que voy en pijama no es pijama, me faltan las mizanas bueno, casi pijama y yo por qué no me pijama, que si no también iba de normal supongo que habrá el nombre de pila ¿pongo el mío? laurana laurigolpi laurana ¿por qué le pones laurigolpi? ¿qué tiene que poner laurigolpi? ¿qué es esto? ¿qué tengo que poner? vale, ya va, agárrate fuerte ok que turbio, ¿no? buenos días ¿es en inglés o es en teoría? pues no lo sé esto es raro hola laurigolpi tú dieras de a mí no me traes intento dejar de silenciar ¿qué está pasando aquí? no lo sé ¿no te estás haciendo como que va a salir algo de la mujer de detrás? es como una puerta muy ¡pazadre chicos! espero no estoy entendiendo nada no lo sé no lo sé acerchador de pirulitas ¿qué narices? es como que estamos acopladas podemos escribir algo ¿de dónde somos? ¿qué te dice? ¡ay! ¡se me ha... ¡datela! no, no, espérate ¡me he echado la música! la voy a quedar que se mataron super falso ¡ay, Dios mío, tío! me cago en la mano super falso ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? no, espérate escrito fatal ¡me cago en la boca! ¡me cago en la boca! ¿es tu? ¡hola, hala, hala, hala! ¡chúpeten! ¿no hay como una mosca por ahí? sí eso nos robamos nosotros a nosotros en teoría dicen que no se nos escucha pues mira, es un incógnito no puedo salir todavía, Sam Ok ¿Qué está pasando? Bueno, no me deja en mi computadora y... ¿Eh? ¿Qué descubrieron entre nosotros, no? ¿A la moja? ¿Qué le está pasando? ¿Estás bien? Se ha ido al baño a cagar Ok, están en mi teléfono Las luces LED rojas Joder, pero que larga es tu casa Este se ha ido, está jugando en el sótano ¿Qué me lo iba a girar? ¿Qué hay narices? Oye, aquí se está muriendo la gente, vamos, rapidísimo Oye, ¿qué nos ha pasado? No lo sé Hola ¿Qué? Viene susto, lauda Es demasiado grande Joder, que le den el Oscar Joder, que está riendo Ay, ¿quién es? ¿Quién es? ¡El Donald Trump! Joder, que me ahogo ¿Qué narices? Y bien, ¿eh? Susto Billeza ¿Qué narices? Ahora que me dice ese hombre, el Juan El Juan Hola, buenos días, Juan Usa Anolisa Anolisa Oye, no estamos, ¿eh? Aquí la webcam Uy, pero si es Alex, el que debería estar ahí ¿Nosotros? Disconnecting ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿1,99? ¿Qué tenemos que comprar? ¿Por 1,99? Apoya nuestro proyecto comprando una versión mejorada y descargable para lo... Vamos a volverla a ver, porque no me entraba, ha sido todo como muy rápido, ¿vale, chicos? A ver, es que yo por lo que vi, estaba toda la gente, wow, esto es guapísimo, esto es lo mejor, tal ¿Qué está pasando? No entiendo nada Patrocinados, la verdad ¿Tú crees? No lo creo Voy a espalinarles a todos ¿Cómo no se me moría? La va súper mal ¿Alzón? ¡Para el garaje, pero es! ¡Está muy especial! ¿A quién le pasa más? Ah, pues ya está Avisaos que dan Me da más miedo que el propio juego O sea, me está intentando ligar, ¿eh? ¿De dónde eres? Ahí el hombre Iba a escribirle algo, no más lo tiempo La Sofía esta, pues, por retraso Sam, el futuro Pero se supone que son amigos Yo qué sé, yo estoy aquí cagando Es que si entendiese lo que dice, pero tampoco lo entiendo mucho Que se quiere pirar Y ya está Antes le han enviado una foto de ella misma, la que acaba de morir Hecha desde su pantalla Ahora le llega la foto a este Ah, vale, que te envían como fotos Y yo sé que parece que esté en posición de estar en el baño Ahí te ha visto un culo Yo me cago, yo digo que me censuran el vídeo Es que míralo cómo corre Mira, es de los pantalones Ahora parece que se queda la cara aplastada Dentro de la pantalla Es como que llena toda la pantalla y se derrite su cara Esta vez la huele súper Mira Ay, ay Ay, qué parece que queda aplastado Qué triste, tío No me tengo Hola, ¿qué tal? Qué triste, tío No me lo aporto mal Este pelito me da más miedo A ver, se va a decir No ha estado tan 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 mal Porque eso será como una beta ¿Sabes lo que es? Sí Vale Es que interactivo para ti no va a ser Porque a no ser que encontrarte a alguien Te persiga y te entre en casa Dios, no le des idea a eso, no Pero me refiero, está chulo Pero ha sido como demasiado rápido, ¿sabes? Que tendría que haber sido un poco Por eso me refiero Que está chulo en sí La idea mola Por eso yo pensaba que estaría más chulo Pero en verdad no sé Está decente Seamos sinceros Ha sido un poco truscus Gracias Sinceridad de todo no me voy a engañar Pero... 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 Un poco truscus sí que ha sido... Y luego la señora no podía ver un final más cutre Está como el pie en un abuelo Y tampoco me incita a seguir jugando a esto, ¿sabes? No... Ya Siento que ya lo he visto todo del juego Demasiado, pero... Nos dicen Tal, no se te escucha el micro Obviamente tu micro está encendido Y es que no pueden hablar contigo porque son grabaciones O sea Que sería raro que te dijesen tu nombre ellos Porque tendrían que grabar 500 tomas Diciendo los 500 nombres del mundo No, que estuviese al momento ¿Te imaginas? Dios Teniendo la gente explotada en un sótaro grabando No, un trabajo Ya, pero... Un actor De 8 a 8, por ejemplo Qué turbio Con descansos Qué turbio Yo doy esa idea Si queréis contratarme para el equipo de producción ¿Te imaginas que ahora es la hora de decir algo? Bueno, si conocéis también algún juego Bueno, juego tipo algo así Que penséis que nos puede gustar Decirnoslo en los comentarios así Algo así Que te haga gratis Que estamos quietos Sí, por favor Que el partner no llega Así que pues nada, gente Eso ha sido todo Aún así agradecería un buen like Para... Sí, qué sé Mira, que estamos Dar un like Y pues nada, gente Eso ha sido todo Y adiós